y ellas también tienen su forma de ponerse no entonces estas axis que son en carbono muy bonitas tienen cuatro correas 4 siempre empiecen por la de abajo de la rodilla por esta empiecen por esa luego se pone la de arriba luego la de abajo y luego por último la de arriba acá llegaré mi entrenamiento 250 kilómetros vamos a mirar cómo lo fue con las rodilleras axis de bs bueno perfectas presionan bien la rodilla no me tallaron no me incomodaron livianas y bueno pues por el precio por lo que valen son perfectas así que las recomiendo